Hola a todos los participantes de los procesos del SICAM. Como ya lo saben, el siguiente elemento multifactorial que se valorará es la precisión de conocimientos y aptitudes. En este video te daremos algunas recomendaciones que deberás tener en cuenta el día de tu aplicación. La precisión de conocimientos y aptitudes se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes fechas y horarios. Su duración será de 4 horas. La aplicación se realizará a través del programa preparativo al cual deberás ingresar con el mismo folio y contraseña que te fueron asignados para el ingreso al simulador. Pusimos a tu disposición 5 videos tutoriales que encuentras en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Es de suma importancia los verifiques. La apreciación consta de 90 reactivos para educación básica y 110 reactivos para educación media superior. Podrás ingresar a la aplicación 15 minutos antes de la hora de tu aplicación. Esto para que puedas realizar la verificación de tu equipo de cómputo y la autenticación. Recuerda que deberás mantener un comportamiento ético similar al que tendrías si la aplicación fuera en sede. Asegúrate de que el espacio de aplicación esté bien iluminado. Retira alimentos y bebidas del espacio de aplicación. Verifica que en el espacio no haya libros, calculadoras o materiales que puedan ser considerados como apoyo indebido. Recuerda que el antivirus y el firewall deben permanecer desactivado durante todo el tiempo de tu aplicación. Y que la cámara y el micrófono deben permanecer encendidos durante todo el tiempo. El programa cuenta con estos 5 señalamientos que permitirán monitorear la ausencia del participante del espacio de aplicación. La presencia de personas adicionales en el espacio de aplicación. El uso de dispositivos electrónicos. Asimismo, podrás verificar el estatus de tu conexión a internet y podrás recargar la página en caso de que tu conexión falle. Ten en consideración que al momento de comenzar a responder los reactivos, no será posible regresar a modificar las respuestas, por lo que deberás leerlas con atención y contestar para poder avanzar. Permanece en el espacio de aplicación y a la vista de la cámara durante todo el tiempo del proceso. En caso de que se agote el tiempo de aplicación, el programa terminará de manera automática la sesión. El avance de respuestas quedará guardado. Al finalizar tu aplicación de la precisión de conocimientos y aptitudes, se generará un comprobante digital, donde se indicará el avance de respuesta que tuviste. Descárgalo y consérvalo. En caso de que presentes algún problema técnico o normativo al momento de tu aplicación, podrás comunicarte a nuestra mesa de ayuda. Para aquellos participantes que no logren ingresar a la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, estará disponible una plataforma de incidencias, a la cual se ingresará a través de Venus. Su horario de funcionamiento será de 24 horas continuas a partir de la hora de conclusión de tu aplicación. Las incidencias que podrán reportarse son falla de internet, falla de energía eléctrica, desastre natural e impedimento médico. Para esta última incidencia deberás anexar el soporte documental que sustente lo reportado. La unidad valorará la procedencia de las incidencias y en caso de así proceder, se realizará la reprogramación correspondiente. La aplicación realizada durante esta reprogramación será totalmente diferente a la que se aplique el día que te correspondía realizar tu apreciación de conocimientos y aptitudes. Por último, no te olvides de mantener un comportamiento ético durante toda la aplicación. Evita entablar comunicación con otras personas durante la aplicación, transcribir total o parcialmente las preguntas y respuestas, tomar llamadas, fotografías o realizar videograbaciones y sobre todo mantente en el campo de visión de la cámara durante toda la aplicación. Te deseamos mucho éxito.